Ya se tiene el 100% de unidades de primer nivel, o sea los centros de salud, en cuanto a lo que es la dignificación, que ha sido pintado, arreglado, reparación de cosas menores. En el caso del mobiliario, que es la otra parte de equipamiento, es lo que se está avanzando ahorita, y en el caso del mobiliario se tienen cubiertas jurisdicciones de Morelia, de Zitácuaro, La Piedad, y se está trabajando ya en la jurisdicción de Uruapan, de hecho por eso estamos hoy aquí. Como se han dignificado tanto centros de salud como casas de salud, son más de 400 unidades las que ya están dignificadas. Ahorita viene la etapa también de dignificación de los hospitales, que se dio el arranque en Zaguayo, en el hospital de Zaguayo, y bueno dentro de la dignificación también está el hospital de aquí de Uruapan, pero aparte el de aquí tiene una ampliación de una unidad materno infantil, más la dignificación. Quiero agregar también por la temporada, porque estamos haciendo un reforzamiento precisamente de las acciones preventivas, de las enfermedades respiratorias o infecciones respiratorias, sobre todo de influenza, de fortalecer precisamente las acciones de prevención, como lavado de manos, el evitar estar en zonas concurridas, áreas concurridas, donde haya personas enfermas que de preferencia no estén en esos lugares concurridos, asimismo lo que es el estornudo, que debe ser hacia el lado del pliegue del codo, y sobre todo lo más importante es la vacunación contra la influencia, precisamente porque la vacuna de la influenza tiene el efecto precisamente de evitar la enfermedad grave como tal de influenza, y asimismo esta vacuna está enfocándose a grupos de alto riesgo, como los menores de 5 años, las personas que tienen alguna enfermedad concomitante como diabetes, obesidad, las embarazadas, entonces aquí sí es muy importante reforzar la vacunación en este grupo de edad. Cabe mencionar que tenemos más de 600 mil dosis de vacuna de influenza para todo el estado, de lo cual ahorita llevamos casi una cuarta, un 25% de esta meta lograda, sin embargo hay que reforzar por lo que se avecina de frentes fríos. CDN 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 CDN